Honorable señor juez, yo quiero que centre su atención en esta relación, en este círculo vicioso que tenía no solamente el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, sino la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Este círculo vicioso se conformó con un fin, su señoría, y con la suficiencia probatoria que lo ha caracterizado a la Fiscalía General de la Nación. Es más, su señoría, hoy en día, tanto el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y por supuesto la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro reconocieron la participación activa de todos y cada uno de ellos, que hoy se encuentran frente a su digno estrado, su señoría, que hicieron indistintos aportes, honorable señor juez, que al parecer lo ayudaron tanto al señor Nicolás Fernando Petro Burgos como a la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, al primero de ellos, al primero de ellos, a Nicolás, a incrementar su patrimonio de manera injustificada, honorable señores, injustificada, como esa conducta antecesora del delito de lavado de activos. De una u otra forma, honorable señor juez, estas personas le ayudaron en la consecución de recursos, de una posible corrupción, su señoría, para inyectar capital. A la campaña presidencial, que de una u otra forma no se reportó ante las autoridades electorales. Su señoría, y eso mismo lo dijo, sin ninguna clase de presión, honorable señor juez, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Hoy, su señoría, colaborando con la administración de justicia. Hoy, su señoría, y como lo ha dicho el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, no voy a repetir mi historia. Su señoría, aquí es importante tener en cuenta que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se ha convertido en un testigo potencial para la Fiscalía General de la Nación y gozará de toda su seguridad en aras de que continúe con los compromisos que él adquirió, su señoría. Al igual que la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro como esposa hasta el momento del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Honorable señor juez, es que aquí la Fiscalía General de la Nación no se vale de especulaciones de lo que dicen los medios. No, su señoría, suficiencia probatoria que de una u otra forma relaciona a todos y cada uno de ellos con Nicolás y con la señora Daisuris. Es máxime cuando el señor Nicolás indicó un aporte trascendental en esa campaña presidencial del año 2022. Claro está, honorable señor juez, que vendrán otras líneas investigativas, por supuesto, y con suficiencia probatoria llamaremos uno a uno si tienen que ser presentados ante un juez de la República, su señoría. Esa es la labor de la Fiscalía General de la Nación. Por mandato legal y constitucional le han encaminado ello, honorable señor juez. Su señoría, vendrán ataques a estos delegados de la Fiscalía General de la Nación y estamos prestos a soportarlos, honorable señor juez. Eso no nos importa a su señoría, no solo a uno como fiscal delegado, sino también a sus familias. Es así también, su señoría. Tener en cuenta una situación, como su nombre lo indica. Relación de los indiciados con estas personas. No van a decir que un organigrama delictivo y miles de derechos de petición a mi despacho. No, honorable señor juez. Relación de estas dos personas con cada uno de ellos, su señoría. Se soportó con evidencia. Suficiente, su señoría. Las relaciones en lo chat de la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Honorable señor juez. Ahora bien, su señoría. Esto sí. Aquí tenemos, porque el caso Fasat, caso corrupción, su señoría. Y tenemos a nuestro principal actor, el señor Nicolás Fernando Petroburgo. El mismo honorable señor juez, pues que ya de otra forma rompió su silencio y no como lo dicen los expertos. Que está presionado y que cambios de defensa para presionar al señor Nicolás Fernando Petroburgo. Él lo podrá decir si está aquí presionado. Él lo podrá decir si en realidad la Fiscalía General de la Nación lo ha intimidado. Primero, para que cambie su defensa. O por Dios, si el doctor Teleki es un experto penalista que lo llevó a la convicción de tomar una decisión en pro del señor Nicolás Fernando Petroburgo. Y es totalmente falso que no se compartían criterios con el otro togado de la defensa. Y eso me puedo, puedo atrever a decirlo. Ahora bien, tenemos a la señora Daisuris. Y aquí está su señoría, quienes entregaron la plata. Y esas personas que entregaron la plata financiaron, su señoría, de una u otra forma. No solo el incremento patrimonial del señor Nicolás y de la señora Daisuris, que está aquí también al lado del señor Nicolás. Si no antes, por el contrario, honorable señor juez, estas personas, al inyectarle capital al señor Nicolás, de una u otra forma, ingresaron dineros a la campaña presidencial de nuestro actual presidente, el honorable presidente Gustavo Petro. ¡Su señoría! Aquí tenemos al señor Cristian Day. Aquí tenemos al señor Euclides Torres, al señor Pedro Flores. Vamos a dar apertura. Ah, perfecto, donde correlaciona. Al señor Máximo Noriega, al señor Gabriel Ilzaca, a Santander López Sierra, el hombre Malboro, honorable señor juez. A Jorge Roballo, Mónica Quique López Sierra. ¿A nombre de quién está el Mercedes, honorable señor juez? Blanca Gutiérrez, Pedro Nami, Gustavo de la Osa. César Emilio Vázquez, tío de la señora Daisuris. Camilo Burgos, Germán Londoño y quien hizo los contratos, Raimo Montaño. Señoría, sin la colaboración de ellos, el señor Nicolás ni la señora Daisuris no pudiesen incrementar su patrimonio de manera injustificada. Y esto que sirva como conducta antecesora del lavado de activos para blanquear de una manera los bienes. Usted miró la trazabilidad, el antes, el durante y el después, honorable señor juez. De todos y cada uno de los bienes, su señoría. Y hasta el momento se están ocultando. Hasta el momento se encubren, honorable señor juez. Es así que considera el delegado fiscal que vamos a pasar al siguiente aspecto en concreto. Ya vamos a dejar de compartir pantalla. Para que pase. Su señoría, vamos a hacer en forma ya mucho más rápida, su señoría. Ya que usted ha escuchado y ha valorado hechos jurídicamente relevantes, su señoría. Del delito de enriquecimiento ilícito. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos es diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico para el periodo 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023. Por lo tanto, no queda duda en grado inferencial, pues que es un funcionario público y está arreglado. Por lo que establece el artículo 123 de la Constitución Política. Vamos a ver el elemento que sustenta el hecho. Si están observando, honorable señor juez. Si con su venia me permita, una vez se vaya detallando hecho a hecho, relacionándolo con el elemento para ya no terminar con ese primer requisito que eso nos exige. Se está observando nuevamente la presentación que está haciendo, doctor. Continúe, por favor. Gracias. 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 Señor fiscal, ¿cuánto cree usted prudente ese receso para provisionar alimentos? Unos 15 a 20 minutos, honorable señor juez. Bien, doctor, vamos a tomar 20 minutos, son las 9 y 18, vamos a arrancar a las 9 y 40. Siempre tomamos 5 o 10 minutos y demoramos mucho más. Bueno, entonces aprovechemos esos 22 minutos. Así las cosas, se suspende para los efectos indicados siendo las 9 y 18 horas de la noche.